¿Qué tal compañero? Vamos con la guía de Annie y vamos a aprender sus truquitos, sus cositas interesantes, ¿no? Hay que tener en cuenta de que tiene una pasiva muy potente, piromanía. Tras lanzar cuatro habilidades, aturde al enemigo. Es decir, yo ahora mismo voy a tirar una habilidad y aturro. ¿Todas las habilidades stunean? O sea, ¿puede aturdir? No. Solamente con la segunda, la primera y la última. En total lo que vamos a necesitar son cinco marcas de Annie. Es decir, las habilidades todas castean, ¿vale? Todas se castean, pero no todas stunean. La he dicho, la primera, la segunda, la tercera y la ultimate sí que stunean. Pero aquí puedes ver que hago uno, dos, tres, cuatro y el quinto ya tiene que ser la segunda, la primera o la ultimate, ¿vale? Entonces, con la pasiva tienes que empezar ya, cuando vengas de fase de línea, tienes que ir empezando a activar habilidades para tenerlo ready para cuando lo necesites, si lo necesita con los minions o simplemente para ir asustando al enemigo. Entonces, tú puedes tirar habilidades aleatoriamente para cargar para tu quinta habilidad asustar al enemigo y que no se te ponga tonto porque le puedes stunear. La habilidad, la que más fácil que es para stunear es la ultimate y la segunda habilidad, la primera habilidad, pues obviamente es una skillshot muy pequeña. Piromanía, desintegración. La primera habilidad lanza un proyectil de fuego en el que si impacta a enemigos, si está muy cerca, le hace daño en área. Aquí estaban muy lejos y aquí, como está muy cerca, todo es daño a todo el mundo. Y tiene una cosa muy peculiar y es que cuando mata con la primera habilidad, reduce el enfriamiento por la mitad y genera todo el mana para volver a utilizar la habilidad. Entonces, esta habilidad te interesa farmear a los campeonatos o simplemente a los súditos para poder tirar esta habilidad mucho más rápido y aparte, que no se te acabe el mana en fase de líneas. Es muy importante. Y en similación, la segunda habilidad, simplemente hace un cono de daño y es muy rápida y va por debajo de tierra, lo que significa que algunas habilidades no la detiene. Entonces, tenlo en cuenta que es una habilidad muy buena. Es en cono y es muy fácil para stunear también a los enemigos y para farmear rápido en área. Tercer habilidad, escudo fundido. Básicamente, pones un escudo a ti o a algún aliado y si a ti te pegan, los enemigos le vas a ir haciendo daño. Aquí voy a empezar a pegar y yo no voy a hacer absolutamente nada, solamente voy a tirar escudo y fíjate que le estoy pegando daño mágico a los enemigos. Solamente por pegarme mientras que dure el escudo. Muy importante. Tiberts, la definitiva de Annie y que está turbo rota. Y es que vas a poder lanzar en toda esta ubicación un Tiberts, ¿vale? Y esa, cuando lo invoca, se pone a pegar a todo lo primero que veas, pero que tiene cositas. Vamos a empezar. Lo primero, cuando tú pegas o simplemente cuando señales a un objetivo, si tú le pegas, independientemente de que tú le pegues, si le haces objetivo, le vas a poder hacer el focus a él, al enemigo, ¿vale? Tenerlo en cuenta para que Tiber va a ir a por el mismo objetivo que va. También se puede hacer con la ultimate. Si pulsas la ultimate, se va hacia donde tú le digas, ¿vale? Con la ultimate o con el ataque básico, da igual, con el tema de fijar. Luego, tiene otra cosa muy peculiar. Fíjate cómo pega. Pum, pum, muy lento, ¿verdad? Vale, pues si tú haces algún tipo de la pasiva, si aplicas la pasiva en algún enemigo, como ahora, mira con lo que pega. Pa, 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 pa. Muy rápido, ¿vale? Entonces, a ti lo que te interesa es invocar a Tiber con la pasiva de Annie, para que cuando toque el suelo, que empiece ya a pegar fuerte. Mira, pa, 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 pa. Claro, ahora ya se le ha quitado el efecto y pega mucho más lento. Entonces, te interesa que cuando estén stuneados, los enemigos, pues, que coja ese buffo de velocidad de ataque para poder reventar. Entonces, eso es súper mega importante. Y lo puedes hacer cuantas pasivas marques. Una vez que tiras pasiva, da igual que si le stuneadas a este enemigo como a otro, que Tiber coge el buffo de ataque. Este Tiber lo puedes tirar cuando tú quieras. Básicamente, tiene muy pocos cooldown. Bueno, entonces, si ves que no tienes necesidad de matar o simplemente para hacer un objetivo como dragón y tal, es muy bueno para que lo tires. Y para que empiece a tanquear torretas cuando queréis hacer algún tipo de diveo o cualquier cosa con nuestro amigo Tiber, ¿vale? O simplemente que faltan minions y necesitas que Tiber tanque. Como puedes ver, tanquea un montón. Los combos de Anis son relativamente sencillos. Da igual lo que tú hagas, que una vez que empieces el combo, tiras todas tus habilidades, ¿vale? Obviamente, cuando estás con la marca, no puedes tirar el escudo porque lo vas a necesitar para crear otro stun rápidamente. Es decir, tú empiezas con Tiber, por ejemplo. Empiezas Tiber. Tres, uno, dos. Te pones el escudo a ti o le puedes poner el escudo al Tiber y ahora cuando vuelvas a tener otra vez el stun, pues vuelves a tirar cositas, ¿vale? El escudo se lo puedes poner a ti o al Tiber, ¿vale? Para que pegue en área y haga cositas. Aparte de que Tiber pega en área, como puedes ver, esa zona roja que es muy importante. Con Anis también se puede hacer algunas interacciones con el Flash, como primera Flash y también con la segunda Flash para poder stunear a los enemigos con mucho más alcance y, pues, básicamente que no se lo van a esperar. Si ves mucho enemigo, obviamente si no tienes la Ultimate porque con la Ultimate tiene mucho más rango y es mucho más fácil tirarlo en automático, ¿vale? Pero si no, puedes hacer Flash y dos instantáneamente se va a desplazar tu habilidad hacia donde llegue el Flash. Es muy importante saberlo. Y con el Tiber, si le vuelves a dar a la habilidad, Tiber vuelve a ti independientemente de que le estés pegando a un objetivo o no. Y puedes mantener más o menos el no que no muera Tiber, básicamente porque das 50 de oro y quiera que no, eso se nota. También una cosa importante de Tiber es que si se aleja un montón, el muñeco vuelve a ti tranquilamente. O sea, se hace respawn en ti y esto es muy importante para que no muera. Entonces, lo que yo te aconsejo es cargar las habilidades, ¿vale? Y, básicamente, tener en cuenta de que tu tercera habilidad no puedes tirarla porque no stunea con la pasiva. Entonces, intenta tirarlo de cuarto para cargar ya la pasiva o simplemente luego cuando termines el... Empezar siempre con Tiber a poder ser y es muy buena para engaguear, es muy fácil. Entonces, tenlo en cuenta. Abajo te voy a dejar en los comentarios una build actualizada de Annie para que le puedas dar caña desde ya. Y siempre va a estar actualizada en este canal de YouTube. Así que, nos vemos en la grieta del invocador. ¡Gracias!